Atala Sarmiento sale de Ventaneando La conductora Atala Sarmiento reveló que está fuera del programa Ventaneando por decisión de Patty Chapoy. Apenas a mediados de marzo, Atala ofreció una entrevista para el programa La Saga, de Adela Micha, en donde habló de su supuesto cambio a Televisa, pues la habían visto en los pasillos de esa televisora. Sin embargo, dijo que nadie le había ofrecido nada. Depende qué me propusieran, si conviene a mis intereses profesionales y económicos, pues lo analizaría, explicó acerca de si había pensado en cambiarse de televisora. Algunas versiones sobre problemas con Patty Chapoy, la titular de Ventaneando, y Atala comenzaron a surgir la semana pasada, pues en la transmisión del programa del pasado jueves algunos usuarios de Twitter comentaron que parecía que todos estaban ignorando a la conductora. Incluso, la propia Atala respondió un tuit de una usuaria de Twitter y le escribió No, no estabas mal, es real que no me hacían caso. El día siguiente, el viernes 23 de marzo, las sospechas de problemas se hicieron aún mal grandes pues Atala Sarmiento no apareció en Ventaneando. Ante tal situación, la conductora volvió a hablar para la saga y confirmó que está fuera de Ventaneando, lo que si te puedo confirmar a ti es algo que no le he dicho a nadie más, es que la señora Chapoy decidió que yo no puedo continuar en Ventaneando. La decisión la tomó ella a raíz de que no nos pusimos de acuerdo en la renovación del contrato. Atala Sarmiento no se ha referido al tema en sus redes sociales y no se sabe si continuará en las filas de Azteca o se mudará a Televisa. Atala Sarmiento no se ha referido al tema en la nueva de Vista.